Los adoquines algún día no existirán, pero yo los piso ahora y me lo gozo de ti. Jeje, Arl, se hendió el carro. Echa pa'lante mamá, tira pa'lante papá. Echa pa'lante mamá, tira pa'lante papá. ¡Mira un poco más allá! Echa pa'lante mamá, con tu sabrosura y con tu sabor. Tira pa'lante papá, vete la mano a ese tambor. Echa pa'lante mamá, tira pa'lante papá. Echa pa'lante mamá, tira pa'lante mamá. Echa pa'lante mamá, tira pa'lante papá. Tira pa'lante mamá, tira pa'lante papá. Echa pa'lante mamá, tira pa'lante mamá. Echa pa'lante mamá, tira pa'lante mamá, tira pa'lante mamá. ¡Mira un poco más allá! Tira un poco más allá, mira, 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 para llegar hay que empezar, para llegar hay que empezar, echa pa'lante mamá, con tu sabrosura, con tu sabor, tira pa'lante papá, métele mano a ese tanto, echa pa'lante mamá, tú le das una a este rumba, tira pa'lante papá, aquí te tengo intención. Esto es fundamental, es acércate que tu cuerpo alimenta, esto es fundamental, padre, ay, esto está de la tierra, esto es fundamental, ancient flesh, it's a killing potential, esto es fundamental, the path to the way of the spirit that works now. One, two, three, go. 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 One, two, go.